Es cada vez más profunda la grieta que se ha producido entre el grupo Wagner, que recién estábamos mencionando con el episodio de la decapitación, y el Kremlin. No así entre el grupo Wagner y Vladimir Putin. Sucede que el Kremlin tiene la administración de los fondos para la guerra y de alguna manera le está retaseando dinero al titular del grupo Wagner, al oligarca Plinoshin, que lo ve todo esto como un negocio, porque de la forma en que él ha establecido a este regimiento de mercenarios, el Biden le cobra al Kremlin un dinero y le paga a los ex convictos otra suma muchísimo menor. La cuestión es que se está tensando demasiado la cuerda. En cualquier momento se podría llegar a producir un divorcio entre el grupo Wagner y el ejército ruso, es decir, las tropas que están en el frente. Y el episodio ahora que vendría a ocupar o acaparar la atención tiene que ver con las desmentidas acerca de si han tomado o no han tomado la ciudad de Bakhmut. El deseo de Vladimir Putin es que ya esté Bakhmut bajo el sometimiento de las tropas rusas y el grupo Wagner lo que dice es que no pueden en estos momentos afirmar que Bakhmut haya caído, porque, primero y principal, porque efectivamente no lo pueden demostrar. Y segundo, porque al mismo tiempo decir que ya tienen controlada Bakhmut es, lógicamente, pedir el corte o el cese del flujo de dinero que Prigogine está reclamando a viva voz desde hace bastante tiempo. Esto es lo que está pasando hoy dentro de lo que es el escenario del Kremlin, Grupo Wagner y Vladimir Putin.